Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo de los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita, por ahí para activarla tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Spons si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos dentro con el vídeo Por cierto, voy a llevar a Wukong con esta build, no con la que utilizamos de tanque Voy a llevar a Wukong con esta build, ¿vale chicos? Con build de letalidad En ranked Grandmaster chicos No me jodas Ven aquí Ah, lo quiere matar Gracias Fiola Sigue siendo el mismo infierno que antes, me cago en mi puta vida Adiós ¡Suscríbete! 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 No, Lucian es tan babia, tío Ahora tengo que ir a ayudar al retrasado este Echate atrás, tío Tiene level 5 Además No, no voy a utilizar la última todavía Bueno, es ok, la verdad Where is the fucking crap? Madre mía, tío Vaya gente No vayas a pelear todavía ¿Por qué nadie ha guardeado? Con un guarda ahí, por puta Vale ¿Lo mata? ¿Lo mata? Pues no A menos que maten a ese jungla, tío No Mátalo, mátalo Nice 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 Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Salió bien Salió bien Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Ló Mátalo, mátalo Me Gracias Lo mata Vete, vete No, no, falló el charm Y yo me muero con él No me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo, Dios No me lo puedo creer, tío La jugada que le acabo de hacer Pero sí, perdemos mid Si no Métela ahí, métela ahí Saca la primera torre Vale, bueno Vale Vale Va a tumbarme Da igual lo que hagáis No me jodas Fiora Salid de ahí My God ¿Por qué hacéis eso? No No me jodas ¡Suscríbete! 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 ¿Lo matan? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Al Drake! ¡Vamos! ¡Al Drake! ¡Vamos! ¡Al Drake! Por favor, alguien me ayuda Bueno, más no se podía hacer He sacado dos Drakes ¿Qué hace ese tío? ¡Wow! ¡Vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, buena! ¿La revienta? Ok, mi equipo ya está mamalón ¡Mi equipo! ¡Vamos! ¡Se rindieron, jueputa! ¡Primera partida de Grandmaster! ¡Y te la gana el Tito Black ahí! ¡Con un bucón de letalidad, papá! Joder, lo han tirado muy rápido ¡10 puntos solamente! ¡What the fuck! ¡10 puntos solamente te dan! ¿Qué coño es esto? ¡10 puntos solamente, tío! Muchas gracias, Vito, por el apoyo ¡Damn! Bueno, racha de 6 victorias, pero... Solamente 10 puntos, tío, ¿esto qué coño es? ¿Te dan 10 y te quitan 15? O sea, tienes que ganar 3 partidas Tienes que ganar 3 partidas para perder 2 Bueno, está chido el mono de letalidad, ¿no? ¿Os gusta el mono de letalidad? ¡Suscríbete al canal!